Egunon, ya estamos en fin de semana y empezamos por aquí, por la cococha de merluza, cococha de merluza de aquí, del Cantábrico, está buenísima, muy bien de precio y bueno, pues para hacer en salsa verde o para rebozar, como queráis, seguimos por aquí, mucho marti, están preciosos, son tamaño grandecito, pues como para 4 o 5 personas, como de 2 kilitos más o menos, platusa, la platusa también es grande, preciosa, es para 5, así, pasan de 2 kilos, de 2 a 3 kilitos, cigala, cigala grande, fresca, salmón al corte, no se ve muy bien el color, le da la sombra, pero está muy bueno, calamar fresco, de aquí, tamaño grande, bueno, de kilo, kilo 200, rodavallo, como de 600 gramos, 3 cuartos, como para 2, cococha de bacalao, fresca también, plomitos de merluza, que preparamos nosotros, ya limpitos, a 22, bacalao al corte, bacalao scray, para llevar rodajita, otrocito, como queráis, con piel o sin piel, clavarroca, de ración, clavarroca de aquí también, colas de merluza, estas son grandes, son de 2 a 3 kilos, podéis llevar lo que queráis, están blanquitas, preciosas, 24 o 25 al corte, gamba blanca, de Sanlúcar, que nunca falta, está buenísima, también, sapo negro, grande, como de 2 kilos y medio, más o menos, o alguno un poquito más grande, gallo, de kilo, más o menos, alguno un poquito más grande, también, cigala, esta cigala, 29, también fresca, un poquito más pequeña, medianita, galera, de Sanlúcar, cangrejo de río, cocido, panejita, pequeñita, para hacer fritita, están vivas, tienen un brillo, figalita arrocera, pequeña, también fresca, berber hecho gallego, tamburiñas, a 1,50 en la unidad, mejillón de roca, coquina, mejillón gallego, carrillera de rape, langostino cocido, cogote de bacalao a 11,90, que no se ve, para, bueno, solemos sacar los lomitos y las alas, pues, aparte, se pueden hacer los lomitos para rebozar, las aletas para hacer en salsa, como queráis, o se puede hacer en dos lomos para el horno, hecha un gorro cocido, gamba plancha, langostino crudo, gamba arrocera, la almeja, chipirón, y vamos por aquí, mediana de anzuelo, de aquí, de kilo y medio a dos kilitos, craba de anzuelo, también, tamaño como de, como de 600 gramos, más o menos, lubina salvaje, de kilo, kilo y cuarto, alguna igual de kilo y medio, puede haber, sapito negro, 800 gramos, un kilo, andan por ahí, colitas de anzuelo, estas son pequeñas, de menos de kilo, platusa rubia, de medio kilo, 600 gramos, 700, para hacer filetes, se pueden hacer enteritas, en el horno, como queráis, bolito, al corte, el cogote, la ventresca, el cogote es a un euro menos, unas rodajitas de esas, aquí, cogote limpio, colas de merruza, estas son medianas, un tamaño intermedio, son como de kilo y medio, kilo 800, también se hace al corte, si queréis, hola, buenas, locha de anzuelo, como de 800 gramos, un kilito, sapito blanco, estos son de kilo y medio, kilo 800, gallo de ración, verdén, que está buenísimo, tiene un tamaño, bueno, algunos son grandecitos, como de medio kilo, y otros pues tamaño de ración, cuchanitos para la sopa, con grío, abierto y cerrado, musumartin de ración, lochas pequeñas, estas son de arrastre, están muy buenas también, el gallito, pequeño, como de dos por ración, y termino con la anchoa, producto de aquí, de temporada, y eso es todo, que tengáis buen fin de, agur,